Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, vengo a hacer este video bastante corto, la verdad, pero lo voy a hacer porque creo que la gente aún no entiende el concepto del por qué yo hago un video hablando de estos tipos o de estas personas y el sentido del cual tiene exponer y hablar de otros youtubers que han usado Fly o no, o han usado programas externos o aplicaciones externas para poder facilitar el juego, ¿ok? primero partamos por el hecho de que da lo mismo si usas hack o no usas hack, da lo mismo si eres legal o no eres legal, el hecho no es ese, el hecho no va en que tú uses una aplicación o no la uses porque para mí realmente la importancia del juego es que tú te entretengas y lo pases bien, pero sí el hecho importante de estos videos es que muchas, o sea, todas estas personas que yo he sacado a la luz se han hacktado, o sea, han hecho y han dicho de que nunca han usado hack y que nunca han usado nada al respecto para hacer trampa estos videos donde yo desvelo información importante al respecto de que realmente sí lo hicieron y sí lo usaron pero no quieren admitirlo el hecho de mis videos demostrándole a la gente de que esta gente sí ha sido fly o ha sido hack o ha usado trampa o ha usado aplicaciones de terceros o como quieran llamarlo y yo siento que lo siguen haciendo es porque ellos dicen que no lo hacen, ellos dicen que no es así, ellos nunca asumen su responsabilidad, ellos nunca dicen la verdad y es por eso que yo me he dedicado a sacar videos y probablemente me siga dedicando a sacar videos aparte de crear más contenido porque he creado mucho contenido, tengo más de 3600 videos en mi canal, ya que creo que muy pocos youtubers tienen esa cantidad de videos mi focus o mi importancia en esta información es poder demostrarle a la gente de que lo que estos tipos están diciendo es mentira de que no es lógico, de que lo que tienen no es lógico lo que han logrado sin usar una aplicación de terceros mucha gente dice, o no mucha gente, pues en realidad algunas personas dicen Chaggy pero estás sacando muchas cosas sobre esto, sí, estoy sacando muchas cosas sobre esto porque siento de que no tiene sentido que alguien te mienta que la persona engaña a suscriptores, o sea, tiene miles de suscriptores atrás de él y él se jacta de ser, o sea, él dice no, yo no he hecho eso, yo nunca he hecho eso, eso es malo es una vergüenza y se ha creado una rivalidad entre flys ilegales siendo que no debería ser así, deberíamos todos participar y ser jugadores pasarla bien, compartir, reírnos y lo que fuese, pero no es el caso porque esta gente ha creado esta rivalidad y ha hecho que nos nombren a la gente que usamos trampa o usamos fly, o como quieran llamarlo gente negativa, gente mala, gente que no debería participar dentro del juego porque somos malos entonces, mi motivo y mi esmero para mostrarle que esta gente realmente hace este tipo de cosas y que ellos son los primeros en hacerlo, pero también son los primeros en tirar la primera piedra en decir que no son así, que ellos no hacen trampa, que ellos no utilizan eso, que jamás lo harían y se llenan las palabras, se llenan la boca de palabras diciendo de que toda la gente que hace trampa es mala y toda la gente que hace trampa es una vergüenza y que somos todos una porquería y es por eso que hago estos videos para que entiendan de que esta gente también ha hecho trampa y probablemente siga haciendo trampa porque si lo hiciste una vez lo sigues haciendo y yo no creo en eso de que no, que ya dejó no, yo tengo uno mismo muy diferente al resto y si pienso algo lo voy a decir pero también hay que ser bien honestos y darnos cuenta por qué hago estos videos no se trata de sacar a este tipo al aire y solamente eso no se trata de decir, ¿sabes qué compadre? en vez de andar hablando, en vez de decir oye, ¿sabes qué? yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal mire a ti mismo, bueno, y reconoce primero tus errores porque, o sea, miren, no es un error en realidad ser fly no es un error yo me estoy equivocando no es un error ser fly no es un error tampoco no ser fly es normal, es un juego disfrútenlo pero ellos lo tiran como malo ellos lo tiran como malo ellos tiran esta hueá como si tú fueras un demonio ¿cachai? y esa cuestión es la que me molesta y es la que sigo diciendo no, yo voy a combatir esto y voy a tirar esto a la mierda porque no siento que sea justo no siento que ellos tienen tanta gente atrás siguiéndolos ¿para qué? ¿para crear una especie de racismo contra la gente que hace o juega el juego de otra forma? entonces eso es lo malo y es por eso que hago estos videos y lo voy a seguir haciendo para la gente que no le guste que no lo vea hay millones de canales millones de canales que ponen noticias a Pokémon todo el puto día ¿ok? vayan y vean eso pero yo no voy a dejar que una persona venga a humillar a otras personas no a mí porque a mí me da lo mismo pero sí siento que a otras personas les afecta que los traten y los discriminen por usar una aplicación o por usar otras cosas siendo que ellos sí lo han hecho pero no lo asumen porque no quieren asumirlo ¿por qué no quieren asumirlo? no lo sé no sé por qué no quieren asumirlo pero no son capaces de poder decir la verdad y es por eso que hago estos videos espero que les quede claro esto porque lo voy a seguir haciendo entonces el que no quiere ver esto que no esté en el canal pero entiendan no puede ser doble cara no puede ser cínico ¿por qué ser cínico? y al simple hecho de usar cualquier tipo de aplicación externa ya eres tramposo y si lo usaste una vez la vas a usar dos veces tres veces diez veces porque es más fácil porque te alivia la vida en todo concepto y es eso hijos así que nada los quiero cuídense y este video va directamente para la gente que no entiende el concepto del por qué hacer esto por qué demostrar esto es importante ser honestos en la vida en general no solo en un juego y esta gente no es honesta y eso me causa mucha mucha molestia y siento que hay gente que los sigue y que les entrega tiempo dinero y lo que fuese y ellos le pagan con una moneda que no debería ser siendo que les deberían pagar con la mejor moneda que es poner la verdad sobre la mesa y hablar con la verdad y es eso así que nada cuídense